Hola que tal, de nuevo nos vemos aquí, alumnos de UCI, con el lenguaje de datos SQL. Módulo 5, sumarizar y agrupar datos. Si en los dos módulos anteriores hemos aprendido cómo seleccionar los campos y filtrar las filas que aparecen en una consulta, vamos en este módulo a aprender a hacer sumarización y agrupación de datos. La sumarización básicamente consiste en aplicar un mismo cálculo a un conjunto de resultados para obtener un único resultado. Veremos en este módulo que para sumarizar en SQL se utilizan las funciones de fila múltiple. Más adelante aprenderemos por qué en ciertos escenarios será necesario hacer una agrupación de resultados, es decir, que para todo un conjunto de filas haya una agrupación y me muestre una única fila. Intentaremos entender en qué consiste la agrupación, cuáles son los pasos internos que se llevan a cabo cuando se hacen agrupación, y para ello comprenderemos la síntesis de la cláusula GROUP BY, que es la que se utiliza en SQL para agrupar. Una vez ya dominemos el arte de sumarizar y agrupar datos, podemos avanzar un poco más aprendiendo a aplicar filtros después de agrupar. Para eso hablaremos de la cláusula HAVING. Empecemos. Veremos primero cómo sumarizar datos utilizando funciones de fila múltiple. Vamos a fijarnos, vamos a trabajar con la tabla Productos, ya en concreto con el campo Precio Unidad. Este campo dice cuál es el precio de cada uno de los productos. Si realizo la siguiente consulta, select Precio Unidad from Productos, bueno, cuando lo ejecute, saldrán todos los precios de cada producto. Bien, las funciones de fila múltiple se denominan así porque cuando se aplican, se aplican a todas, bueno, al conjunto de resultados. Las funciones de fila única, si las recuerdas, las llevamos así porque se aplican una vez para cada fila. En cambio, las funciones de fila múltiple se aplicarán una vez para todas las filas. Vamos a practicar con la primera. La primera que se utiliza es la función ABG. Esta función aplica una media, es decir, sumará todos los precios de unidad, los dividiría por el número de precios de unidad que haya visto y me devolverá este resultado. Vamos a mirar. Esta es la media de todos los campos que aparecen en la consulta anterior. Bien, ¿cuáles son las principales funciones de grupo que se utilizan? Esto dependerá también de la base de datos con la que estén trabajando. Ahora bien, por ejemplo, podemos hablar también de algunas cuantas funciones de grupo que son para todas las bases de datos. Las voy a escribir aquí utilizando un comentario, es decir, todo lo que escriba aquí no se considera una instrucción. Y por un lado, ABG, ya vimos que se utiliza para la media. La función SUM, esta sirve para obtener una sumatoria, es decir, va a sumar todas las cantidades. Por otro lado, obtenemos la opción MAX y la función MIN. La primera nos devolverá el valor máximo o el mayor de todos los valores que están aplicando en la función de grupo. Y MIN es lo contrario, el menor. Y por último, tenemos la función COUNT, que esta sirve para contar cuántos elementos aparecen. Hay que tener presente que la función COUNT, si encuentra algún elemento con valor nulo, no lo va a contar. Bien, vamos a probar alguna de estas. Por ejemplo, vamos a fijarnos que en la base de datos, además del campo PRECIO UNIDAD, tenemos el campo UNIDADES EN EXISTENCIA. Bien, este campo es el que indica cuántas unidades tengo de cada producto en esta base, en esta tabla. Bien, lo que voy a hacer es aplicar la función SUM a este campo, campo UNIDADES EN EXISTENCIA. Y le aplicaré la función SUM. Esto lo que hará es sumarme todas las unidades en existencia, todos los STOCKS de cada uno de los productos. Y bien, el valor es 319. Probemos otras funciones. La función MAX me devolverá el número máximo o el número más alto. Y aquí dice 125. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera habido dos productos que tienen 125? Pues hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Nada más me hubiera aparecido un único valor, dicionome cuál es el máximo. Independientemente si hay 3, 4 o 10 o n cantidad. Y por último, la función MIN, que me va a devolver cuál es el precio mínimo. Aquí hay un precio que es 0. Pero vamos a fijarnos que este campo y evidentemente tendría que aplicar un alias para que esto tuviera un título de columna apropiado. Vamos por la última función, la función COUNT. Esta, como les he dicho, se utiliza para contar los elementos que aparecen. Vamos a fijarnos en la siguiente consulta. Voy a consultar a la tabla de clientes por el campo región. Bueno, que me seleccione el campo región de la tabla clientes. Ejecuto y hay muchísimos valores nulos. Hay otros que están informados, pero en definitiva hay muchos, este... Bueno, en total hay 91 registros, ¿no? Si yo le hubiera dicho que me cuente cuántos elementos de tipo región hay en la tabla de clientes, cuántos campos, me dice que he encontrado 31. Es decir, no ha tenido en cuenta aquellos campos que están en valor nulo. Para eso sirve la función COUNT. Muchas veces esta función se utiliza para rápidamente saber cuántas filas hay en una tabla. Entonces lo que se tiene que hacer es un E2 o escoger un campo que no tenga campos nulos, porque si no, no va a aparecer el total. O poner un asterisco. Si ponemos este asterisco, nos va a contar todos los registros que hay en la tabla. Y vamos a fijarnos que con el asterisco nos salen 91 registros. Así es como se aplican las funciones de grupo. Hay otras bases de datos que ofrecen otras funciones de grupo más avanzadas para hacer desviaciones estándar o cálculos mucho más avanzados. Pero en esencia, estas cinco que les estoy mostrando son funciones de grupo que tendrán presentes para poder utilizar en la mayoría de las bases de datos. Un detalle del funcionamiento de estas funciones de grupo que debemos recordar y memorizar es que ante un conjunto de valores me han devuelto una única fila. Si yo hago un select asterisco from clientes, me devuelve 91 filas. Por si aplico la función de grupos, sumariza el resultado y me devuelve una única fila de resultado. Por lo tanto, estas funciones de grupo hay que ir con mucho cuidado cuando se utilizan porque alteran el conjunto de filas que se muestra en la consulta. Ok, hasta ahora nos hemos limitado a seleccionar y agrupar. Evidentemente también se pueden aplicar filtros. Por ejemplo, si viendo las estructuras que ya conocemos, yo puedo solicitar que solo me dé algunos clientes cuyo campo o país tenga México. Cuando ejecuto, primero filtra y luego cuenta. Primero he escogido los cinco registros cuyo país es igual a México y luego me los ha contado y me ha devuelto el valor cinco. De la misma forma, podremos hacer una consulta que me devolviera, por ejemplo, la media de precios abg, precio, unidad evidentemente de la tabla de productos pero solo de aquellos cuyo ID categoría sea igual a uno. Es decir, los productos de la categoría uno. Entonces la media de los productos de la categoría uno es treinta y nueve punto seis cuatro. Bueno, esta consulta se llevó a cabo como que filtró los registros y luego ha aplicado la función de grupo a todos los precios, unidad de todos los registros. Obviamente con la ID categoría igual a uno le ha aplicado la función abg que es, bueno, Average en inglés, ¿no? Ahora, si hemos visto que aplicar filtros no es ningún problema para después hacer sumarizaciones donde sí que vamos a tener problemas es cuando queramos mostrar más de una columna. Vamos a fijarnos que hasta ahora todo ha sido muy sencillo porque en la cláusula Select solo había una columna y era precisamente la columna que sumarizamos. Ahora bien, en el caso de que haya que mezclar más columnas es cuando tendremos la necesidad de agrupar. Vamos a verlo. Vamos a fijarnos. Vamos a imaginarnos esta consulta. Es exactamente como la que estábamos viendo con la diferencia de que hay un AS de campo y no se está aplicando un filtro. Es decir, lo que se está pidiendo es que por un lado me muestre la ID categoría y por otro lado la media de todos los precios de unidad. ¿Qué ocurriría si la base de datos intenta procesar esta consulta? Ocurría lo siguiente. Primero, por un lado mostraría todos los ID categoría que ya sabemos que son muchos y pues hay muchos porque cada producto tiene una ID categoría. Y por otro lado me mostraría la media de todos los productos. Pero claro, este resultado no tiene sentido porque a estos campos no les corresponde ningún valor y además esta información es equívoca. La categoría 1 no le corresponde una media de 29.13. Esta media es para todos los productos. Por lo tanto, tenemos un problema. ¿Cómo deberíamos resolver esta situación? ¿Cómo podemos hacer para que por un lado aparezca el código categoría y por otro lado el precio de unidad? Bueno, el objetivo sería que me mostrara todos los códigos de categoría y a la derecha la media correspondiente sólo a esa categoría. Es decir, esta instrucción si la ejecutamos como tal dará error y para que no dé error tenemos que hacer lo siguiente. Primero, ordenar todos los resultados del campo ID categoría de modo que todos ID categoría 1 estén juntos y después el 2 y después el 3. Y luego agrupar estos resultados. Es decir, transformarlos en un único resultado. Y luego aplicar la función grupo a cada uno de estos resultados. Es decir, a todos los de la categoría 1 aplicar la media, a todos los de la categoría 2 aplicar su media y así sucesivamente. Es decir, todos estos pasos son necesarios para poder obtener el resultado que se busca en esta consulta. Pero como podemos ver y como les he dicho, esta instrucción devolverá error a no ser que nosotros agrupemos. ¿Y cómo se agrupa? Bueno, se agrupa utilizando la cláusula GROUP BY. Podemos observarlo en el ejemplo anterior. Vamos a fijarnos. Si en vez de haber aplicado el filtro, lo que hubiera dicho es que quiero ver el campo ID categoría, esta instrucción, como lo hemos estado explicando, devolverá error. Si dice el error, bueno, es algo raro, ¿no? Porque no está contenido en una función de agregado y no hay una cláusula GROUP BY. Es decir, hay una función de grupo y no hay una cláusula GROUP BY. Deberíamos de haber hecho lo siguiente. Agrupa por el campo ID categoría. Con esto le estamos diciendo todo lo que hemos visto antes. Ordena, agrupa y sumariza por cada conjunto de resultados que hayas agrupado. Vamos a fijarnos que ahora ejecutamos la consulta y me devuelve cada una de las categorías que hay. En concreto hay ocho categorías y me muestra la media de cada uno. Aquí podemos ver el 1, el 2, pero ya concentrado, ¿no? Ahora sí conseguimos el resultado que buscábamos. Pero vamos a fijarnos que ha sido necesario indicarle en la instrucción que debe agrupar por el campo ID categoría. Si no hacemos esto, como hemos visto, nos va a devolver un error. Por lo tanto, siempre que vayas a utilizar funciones de grupo, tener presente este gráfico que utilizamos para explicar. Ahora bien, si esto no se ha quedado claro, siempre digo que es cuestión de memorizar la siguiente norma. Esta norma dice lo siguiente. Siempre que se utilice funciones de grupo en la cláusula SELECT, deberemos agrupar por todos los campos especificados en la cláusula SELECT, excepto aquellos a los que se aplique una función de grupo. Vamos a ver si con esta norma podemos hacer cualquier tipo de consulta. Vamos a imaginarnos que además de que veremos el ID categoría, también queremos ver el ID proveedor, es decir, el código de proveedor que ha traído un producto. Vamos a fijarnos. Vamos a quitar un poquito ahorita por el momento la función de grupo y evidentemente la instrucción de agrupación. Cuando ejecuto esta consulta, me aparece el código de todos los proveedores, el ID categoría y el precio de cada uno. La idea sería, quiero ver por cada proveedor y por cada categoría cuál es la media de precios. Es decir, el proveedor 1 para su categoría 1 tiene tal media de precios. El proveedor 2 para la categoría 1 tiene tal media y así sucesivamente. Para esto, haremos lo siguiente, aplicar la función que calcula la media al campo precio-unidad y hay que ponerle un alias. Pero ahorita no es necesario, así que después ponemos un groupby. ¿Por qué tenemos que agrupar? Recordamos la norma que hemos dicho que debemos memorizar. Entonces, ahorita ponemos ID proveedor y por ID categoría para agrupar cada uno. Si no hacemos esto, no se volverá error. ejecutamos y este es el resultado. El proveedor 1, la media de los productos de ID categoría 1 es 28.5. El proveedor 7, la media de los productos 1 es tal. Y así sucesivamente. Y así podemos ver que sigue 2, 3, 4, 5 en el ID categoría y por cada proveedor como estamos ordenando. Hemos aplicado la norma, es decir, hemos agrupado por todos los campos que han aparecido en la cláusula de select excepto el que tenía o los que tenían la función de grupo. Veremos más adelante que se puede utilizar más de una función de grupo. Por ejemplo, además, podemos haber dicho que me cuente el número de productos que me aporta cada proveedor. Para eso utilizo la cláusula count asterisco. Se ejecutó la consulta. Bueno, pues sé que el proveedor 1 me aporta 2. Por ejemplo, el proveedor 16 para la categoría 1 a una media de 15 con 1.33 me aporta 3 productos. He seguido cumpliendo con la norma porque solo he agrupado por aquellos campos que no tienen función de grupo. Esta obligación de agrupar por los campos que no se suman queda justificada con la explicación que hemos dado en esta diapositiva. Vamos a recordar siempre este gráfico para entender por qué es obligatorio agrupar. Ahora bien, si esta explicación no se entiende siempre hay que tener la opción de memorizar la norma y aplicándola siempre obtendremos el resultado deseado. Vamos a hacer más pruebas. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que como hemos hecho anteriormente lo único que queremos ver es la media de los precios sin ver ningún otro campo. ¿Qué dice la norma? que hay que agrupar por todos los campos excepto los que tengan función de grupo. En este campo no hay ningún campo que no tenga función de grupo. Entonces podemos quitar vamos a hacer algunos comentarios referentes a cuestiones de la sintaxis de la cláusula GROUP BY. Por un lado, su posición dentro de la instrucción SELECT siempre debe ser después de filtrar. En caso de que no haya filtro, después de la cláusula FROM. Si yo hubiera aplicado un filtro, por ejemplo, solo aquellos cuyo ID proveedor sea igual a 1 ejecutamos y la instrucción funciona igual me devuelve el proveedor directo a sus categorías pero primero filta el ID proveedor y después agrupa. Por lo tanto, desde la cláusula GROUP BY siempre después de agrupar. Respecto al orden en el cual debemos poner los campos no es necesario que los debemos poner en el mismo orden en el que se encuentra en la cláusula SELECT. Ahora bien, vamos a quitar la cláusula WHERE para tener más resultados. Ejecutamos y se aplica correctamente el resultado y me aparece con el siguiente orden. Primero todos los ID categorías y luego el ID proveedor. El único que puede afectar cambiar el orden es decir, primero agrupar por categoría y después por proveedor es en el orden. Vamos a fijarnos que la instrucción funciona exactamente igual pero aparece en un orden distinto. Primero por proveedor y luego por categoría. Bien, como decía, esto es lo único que nos puede afectar. De todas maneras, según la lógica de los campos que queramos mostrar es normalmente más lógico que la agrupación se haga en el mismo orden que aparece en el SELECT. Si no, da igual porque en módulos posteriores aprenderemos a cómo ordenar el resultado. Es decir, que vamos a indicar el orden que queremos que tenga el resultado que mostremos. Por lo tanto, dará igual si la cláusula groupby me altera este orden o no porque nosotros especificaremos un orden concreto. Por último, desde el punto de vista de la sintaxis, existe a veces la creencia de que se puede utilizar el alias en la cláusula groupby. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que a este campo le doy un idcat y por lo tanto utilizo este alias en la cláusula groupby. En Microsoft SQL Server esto no funciona y en la mayoría de bases de datos tampoco funciona. Por lo tanto, a pesar de que estamos utilizando alias, debemos de poner siempre el nombre del campo específico en la cláusula groupby. Demostración. Bueno, para finalizar este módulo vamos a hablar de la cláusula having. La cláusula having es necesaria utilizarla cuando se quiere filtrar después de agrupar. Vamos a fijar. Vamos a leer el siguiente enunciado. Una consulta que nos pide el código de categoría y la media del precio de los productos, pero solo en aquellos casos en que dicha media sea superior a 30. Vamos a construir esta instrucción. Nos dijeron que quieren ver el campo categoría y la media de sus precios. Esto está en el campo precio unidad. Vamos a ponerle un alias para que quede más bonito. Esto evidentemente vamos a sacarlo de la tabla productos y aplicando lo que hemos aprendido vamos a agrupar por todos los campos excepto el que tenga la función de la media y de categoría. Si ejecuto esta instrucción ya la conocemos me devuelve cada categoría con su media pero vamos a fijarnos que el enunciado solo quiere ver aquellos casos en que la media sea superior a 30. Aquí se podría tener la tendencia a filtrar utilizando la cláusula WHERE que es la cláusula que conocemos pero claro aquí tenemos que filtrar por este campo por la media del precio unidad y vamos a fijarnos que en este punto todavía no se ha agrupado y por lo tanto no se ha podido calcular la media. Es decir no podemos filtrar por un campo sumarizado si todavía no hemos agrupado. Por lo tanto lo que haremos es después de agrupar utilizar la cláusula HAVING La cláusula HAVING es una cláusula que aplica un filtro igual que la cláusula WHERE pero aplica el filtro después de agrupar y por lo tanto se utiliza para filtrar por campos agrupados aunque utilizaré el campo media del precio unidad que es el campo que vamos a agrupar o que hemos agrupado y aplicar el criterio que me han dicho que sea superior a 30 ejecutamos y ahí está y solo me he encontrado tres categorías cuya media sea superior a 30 ahora bien para poder hacer este filtro primero necesitaba agrupar y por lo tanto este filtro no se puede hacer con la cláusula WHERE ahora bien vamos a imaginarnos que en este enunciado nos dijeran que se ignoraran aquellos productos que estén desechados es decir aquellos productos que están en la base de datos pero con los cuales no se quiere trabajar vamos a mirar mira si vamos a ver la estructura de la tabla productos veremos que hay un campo que se llama suspendido este campo es un valor numérico que tendrá un 0 en caso de que el producto no esté suspendido o sea que todavía estamos trabajando con él y tendrá un 1 en caso de que el producto esté suspendido bien si tuviera que aplicar este filtro es decir solo quiero ver aquellos productos cuyo campo suspendido sea igual a 0 este filtro si que debo de hacerlo aquí en la cláusula WHERE WHERE suspendido igual a 0 ¿por qué tengo que hacerlo aquí? lo tengo que hacer ahí porque esto no es un campo a través del cual hayamos agrupado es un campo normal que aplica un filtro normal como sea la secuencia de refunción está accedida primero filtrará todas aquellas filas cuyo campo suspendido sea igual a 0 y luego las agrupará por categoría y aplicará la media para cada uno de sus precios una vez haya hecho esto aplicará otro filtro en base a esa media buscando solo aquellos cuya media sea superior a 30 ejecutamos y solo me he encontrado una categoría cuya media sea superior a 30 esto quiere decir que si no discriminamos aquellos productos que están suspendidos el resultado que obtenemos no es el mismo bien pues aquí hemos aprendido cómo se puede filtrar después agrupar y después filtrar por los campos fruto de esta agrupación por los campos que se han sumarizado después de esta agrupación no hay que olvidar nunca que si utilizamos un campo sumarizado en una cláusula where esto nos va a devolver un error bien y hasta aquí el módulo 5 que lo hemos dedicado a aprender cómo se sumarizan y cómo se agrupan los datos en la instrucción select bueno pues hay que probar todo lo que hemos aprendido y bueno en base a prueba y error se aprende entonces a practicar y hasta luego y pues muchas gracias no 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 no